Sin duda alguna la polémica relación entre Natalia y Kevin ha llamado muchísimo la atención en este año del desafío Pues esta relación inició cuando aún Kevin estaba comprometido con su novia, con quien vivía y compartía su hogar con el hijo de Kevin Lo cierto es que ahorita que ya hay solamente dos equipos y que cada uno fue dividido y separado Natalia para Omega y Kevin para Beta, obviamente los comentarios no se han hecho esperar Muchos dicen que ha sido lo mejor que ha pasado, aunque la tristeza de Natalia es evidente Pues obviamente esto ya trae un nuevo refresco para el desafío, ya que muchos estaban quejando de los comportamientos de esta parejita Por otro lado hay quienes aseguran de que Natalia es una mujer que entró con una estrategia Que entró a hacerle publicidad a su contenido, a su marca y que de pronto Kevin fue la víctima de ella Eso dicen algunos, ustedes que opinan de que ahora Kevin y Natalia estén separados dentro del desafío Déjenmelo saber en los comentarios, será que esta relación perdurará o Natalia irá por otro Déjenmelo saber en los comentarios ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.